¿Pero ustedes no quieren perder una? No quieren. Vamos a una oportunidad pues. Una sola oportunidad pues. Agarren aire. Agarren aire pues, porque tengan fuerza. ¿Dónde está la mujer tachirense? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Qué damos tabla? Mentira, ganaron las mujeres como debe ser. Las mujeres siempre ganan, siempre, siempre ganan. Qué bonita de verdad esta marcha. Quiero saludar al hermano gobernador Freddy Bernal, compañero y camarada de Mil Batallas. Miluna, ¿verdad? Miluna. Su esposa, a todos los compañeros y compañeras que están acá, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la alcaldesa de Cordero, Nubia Criollo, que está aquí con nosotros y que ha venido a esta manifestación de apoyo a una propuesta unitaria, de unidad nacional. De aquí, de esta confrontación, no de esta confrontación, de esta oportunidad que tiene el país de consolidar esa unidad, nosotros debe ser un antes y un después y debe ser un hito, un hito necesario y que de aquí en adelante los venezolanos y las venezolanas entendamos que una cosa son las diferencias políticas, partidistas y otra son los intereses de la patria. A la hora, por eso el padre Bolívar decía o dice, porque Bolívar está vigente, cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre, calla. Las madres entienden que la patria está primero, primero. Pero nosotros no somos ni estamos planteando guerra en ninguna parte, muy al contrario, estamos planteando la política, la diplomacia de paz, diplomacia de paz. Nuestro ejército jamás ha salido de Venezuela a conquistar otras naciones o agredir pueblos. Cuando nuestro ejército ha salido, ha salido a defender otros pueblos y a liberar pueblos de opresores. Hoy nos toca a nosotros defendernos, a nosotros mismos. Nos toca estar extremadamente unidos, organizados, que ese día 3 de diciembre, ¿cuántos días nos quedan? Hoy es 28, 29, 30, 1, 2, 3, 5 días y un lindo amanecer de patria. 5 días y 5 veces fíjense, ese día no debe fallar nada, porque según lo que uno observa, según lo que uno observa, escucha, ve, le hemos visitado varios estados y debo decir que esta es una de las más grandes manifestaciones que ha habido en los recorridos que yo he venido haciendo. Pero, más allá de la cantidad de personas está la calidad también y la conciencia. casi todos los que se acercaron a saludar expresaban, además del cariño, su posición clara y firme sobre nuestra Guayana Esequiba, sobre su disposición a ir a votar el 3 de diciembre, sobre su disposición a defender la patria. nosotros nosotros en estos cinco días no caigamos en provocaciones de nadie, de nadie, porque andan por ahí unos desesperados y desesperadas que nadie les para tratando de levantar opiniones, todo eso será después del día cuatro, después del día cuatro, cero mata cero, 3 de diciembre concentrados, todos los movimientos sociales, políticos, nuestra fuerza armada nacional bolivariana, ustedes tienen su uno por diez, ¿verdad? Nosotros también, los cuerpos policiales, todos, las milicias, todas y todos, movilización perfecta para la batalla perfecta y la victoria perfecta en unidad nacional, en perfecta unidad nacional. Cuando la asamblea nacional de la mano del compañero presidente Jorge Rodríguez hizo el planteamiento de este referéndum consultivo tal como está establecido en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 71. Nosotros, ahí no se le está preguntando a nadie ¿usted cree que el Ezequivo es de Venezuela? ¿Esa pregunta se la estamos haciendo? No, porque es que el Ezequivo es de Venezuela, eso está sobreentendido, está perfectamente claro que el Ezequivo es de Venezuela, es nuestro, no le pertenece a nadie más. Y decía la alcaldesa que ir a ese pedacito de tierra son 13 veces el Estado Táchira, 150, un inmenso 159 mil kilómetros cuadrados imaginemos pero no son sólo 159 mil kilómetros cuadrados sino las riquezas que hay ahí. Hay esta parte del pulmón del planeta que el gobierno depredador de Guyana quiere destruir entregándole concesiones a empresas que lo que van es a destrozar las aguas los árboles, la fauna a destrozar el medio ambiente. 159 mil kilómetros cuadrados que nos pertenecen a nosotros. Por ahí algunos dicen no, que Venezuela quiere quitarle a Guyana su territorio, nosotros no le queremos quitar nada a Guyana. Guyana que agarre su parte del este del río Ezequivo para allá porque del oeste del río Ezequivo para acá es de Venezuela, es nuestra y eso no tiene discusión. no tocaremos el territorio de Guyana para nada, no lo tocaremos, eso es de ellos, verán ellos lo que hacen allí. Ahora, ahí hay cinco preguntas que se plantearon, nosotros podemos hacer una campaña cinco veces sí, cinco veces sí y salimos a votar como robot. No, eso no es suficiente, eso no es suficiente, ¿ve? tenemos que ir más allá.